Sander Sucar, ya se mueven cuatro suplentes del equipo merengue, entre ellos... Cazulo, 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 Cazulo está, Cazulo está... Cazulo, 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 Cazulo Se va cerca en zona defensiva. Pegada esa línea de encuentro. Aparece para meterse en el callejón. Aprovecharle y mandarla a guardar. Señores, Sporting Cristal 2. Universitario de Deporte 0. Jorge Casu lo convirtió. Y termina generándose la jugada a través de un saque lateral. El saque lateral aguanta la marca de dos hombres Herrera. Descarga con Corozo. Qué importante ha sido Corozo en esta recta final para Sporting Cristal. Porque le termina poniendo una pelota de gol a Casulo. Después le termina ganando en velocidad. Parece que Santillán termina chocando justamente con Carvalho. Y después la pelota le queda servida a Casulo. Al capitán que tiene Sporting Cristal. Alguien tan representativo además. Y la manera de festejarlo para poner así el 2 a 0. Arrancando este segundo tiempo. Un error defensivo por parte de Universitario. De un saque lateral en la mitad de la cancha. La pelota termina en el arco de Universitario de Deporte. Seguramente vamos a tener la repetición una vez más. Porque aguanta Herrera la marca de dos. Descarga de primera. Aparece Corozo. Se mete en diagonal. Queda muy mal parado el fondo de la U. Cuidado con esta. Se viene Calcaterra.